Por él y por todo aquel que tenga en su vida, solamente crea, gloria al nombre del Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Desculpa la culpa, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mi corazón, llena mi vida, tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mi corazón, llena mi vida, tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Toda mi mente, mi corazón, mi nombre, mi amor, tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.